¡Hola, buenas! Hoy tenemos con nosotros el Citroën C1. Aquí tenemos la llave. Así que vamos a empezar. El Citroën C1 es el coche más pequeño que hay disponible en Citroën y no llega ni a los tres metros y medio de largo. Me gustaría agradecerle al Comercial Automoto Citroën situado en la avenida de Madrid en Vigo Pontevedra por darme la oportunidad de grabar este Citroën C1 para el canal. Primero como podéis ver es un coche bastante pequeñito y en el acceso la puerta pesa bastante poco lo que nos hace una entrada cómoda y el espacio de entrada es bastante amplio y con respecto al habitáculo se hace cómodo. Tenemos regulación en distancia y en la parte central tenemos regulación en inclinación del asiento. El asiento es bastante envolvente, es blandito, no es como algunos que son muy rígidos, lo que por ejemplo para la gente voluminosa es más incómodo, pero éste al no ser tan rígido puede ser cómodo para ese tipo de personas. Y posición de conducción es bastante cómodo ya que tenemos una buena visión de la parte delantera. Aparte de ello que tenemos regulación en altura del volante. Los asientos como veis tienen los reposacabezas integrados en el asiento y como os decía los asientos son bastante blanditos para no tener el problema ese de las personas voluminosas. Vamos adentro. Aquí tenemos la llave, pero esta es la llave de prueba, no es la llave oficial del coche por así decirlo, es la que hay para los vehículos de prueba. Normalmente tendríamos la del botón de apertura y cierre del coche como la de todos los coches. Así que vamos a cerrar la puerta y con respecto a la puerta tenemos el evalu unas manuales, tiradores, cierre de la puerta, huecos varios. Comparte velocímetro con el Toyota Aigo que ya habíamos visto en el canal y a la izquierda tenemos iluminación. Para ello vamos a encender un momento el coche y con respecto a la iluminación, subtítulos y utilizando la choc en la descripción. ¡Atuvido un pan de preto! ¡Atuvido un poco el coche en la choc en el arco. ¡Atuvido! Gracias. 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 Me gusta mucho como le queda la iluminación de posición, la iluminación de día me parece que le da un toque muy bonito a la parte delante del coche. No sé, me ha gustado mucho el detalle ese de la iluminación de en blanco. Con respecto a la parte izquierda tenemos apertura del depósito de combustible, activación o desactivación del control de estabilidad, altura de la iluminación, tomas de ventilación, más tomas de ventilación, tenemos avisos del pasajero, del airbag del pasajero si lo tenemos desconectado o no, airbag en la plaza del acompañante y como veis es un coche más bien sencillito. En la parte izquierda tenemos limpio para brisas delantero y con respecto al velocímetro, en la parte izquierda, sobre todo cuando lo encendemos, ya veréis lo que nos indica. Cambio de marchas, es decir, cuando el coche necesita cambiar de marcha nos avisa si tenemos que subir o bajar la velocidad. Tenemos ordenador de abordo. Y como extra tenemos un cuenta revoluciones en la parte izquierda. Si nos venimos a la parte central tenemos radio. Podemos equiparla o bien de un sistema bluetooth, es decir, la radio sencilla tal y como esta pero con bluetooth para tener el teléfono manos libres conectado a la radio o podemos equiparlo con una pantalla táctil de 7 pulgadas. Con respecto al radio, no suena mal, es decir, para el equipo de sonido y el cochecito que es no suena mal, pero bueno, está bastante bien. Tenemos para subir y bajar a lo largo de varios archivos y luego a lo largo de varias carpetas, ya que tenemos tanto auxiliar como USB en la parte inferior para poder conectar nuestra música por mp3. Tenemos la lista de emisoras, favoritos, el tacto de los botones es curioso ya que es un botón bastante pequeñito y bastante finito, como podéis ver, el tacto es curioso. Aquí cambiaríamos entre los modos, auxiliar USB si estuviera conectado y emisoras de radio. Por último, para buscar una emisora y para entrar en el menú de la radio. Si seguimos hacia abajo tenemos cuerda intermitente, potencia de ventilación, vamos a encenderlo un momentito, tenemos potencia, como veis es bastante instantánea, regulación de temperatura, temperatura, diferentes zonas, recirculación del aire, aire acondicionado y desempañamiento del cristal trasero. Si seguimos bajando tenemos toma de 12 voltios, USB, auxiliar, doble portabebidas, marchas, freno de mano y un portabebidas en la parte trasera. Si subimos hacia la parte superior tenemos iluminación y espejos. Lo vamos a encender para que escuchéis como suena. Para ello le damos un toque de electricidad. TENSE X X X X X X ¡Gracias! 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 Y ya veis como suena Nos vamos a ir a las plazas traseras para ver el espacio que tenemos Y con respecto al exterior he visto este coche con ciertos colores y ciertos detalles que lo hacen un coche muy bonito El extra del techo descapotable en el que tendríamos toda la parte superior con lona quedaría muy muy bonito he visto unos cuantos de estos de ese estilo y lo hacen un coche muy bonito Y con respecto al acceso a las plazas traseras como el de adelante tenemos una puerta ligera que nos ayuda bastante a hacer un acceso cómodo a las plazas traseras y con respecto a las plazas traseras lo primero tenemos reposacabezas regulable y la posición no es incómoda tenéis que estar pensando que estamos en un coche que no llega ni a los 3 metros y medio de largo por lo que el espacio tiene que ser ajustado pero en las piernas tenemos más o menos dos dedos para llegar a la parte delantera y tenemos bastante juego con los pies la posición para cuatro plazas no es incómoda y con respecto a las plazas traseras como podéis ver he dejado regulado el asiento delantero a mi medida y como veis tenemos aproximadamente dos dedos esta sería la estética que tendríamos desde la parte trasera porta bebidas y con respecto a la ventanilla trasera tenemos la apertura de tijeras y como os decía los reposacabezas levantables manualmente son cómodos se hacen cómodos pero como veis es un coche bastante bajito tenemos anclajes isofix en la parte interior del asiento y con respecto a los focos como pudisteis ver tenemos que nos hace una forma de profundidad bastante bonita y con respecto al portón trasero tenemos un portón trasero de cristal tengo que abrirlo con la llave pero evidentemente normalmente no haría falta la llave para abrirlo y aquí hay una cosa que me gusta bastante y es que cuando levantamos el portón trasero se nos guarda la rejilla es decir, si os fijáis tenemos una cortina que nos tapa el interior del maletero y cuando abrimos el maletero se nos va con el portón ese detalle me gusta bastante ya que así tenemos un acceso más cómodo al interior del habitáculo como extra tenemos rueda repuesto ya que si no nos vendría con el kit antipinchazos y para dar hacia delante al asiento simplemente tenemos que tirar de un lado y tirar del otro y así tendríamos más espacio de carga y para volver a montarlo es muy sencillo simplemente tiramos de él y ya lo tenemos montado creo que es de los más sencillos que he montado como extra también tenemos llantas y con respecto a la plaza del acompañante tenemos una guantera me gusta el detalle de que podamos ponerle una lata o una botella y con respecto a los matatieles que siempre me estáis diciendo que os acerque y como os comentaba a mi el detalle de la iluminación que tenemos de LEDs en la parte delantera para la luz de día me parece un detalle muy bonito las motorizaciones de este Citroën C1 son en gasolina uno denominado VTI 68 con un motor 1.0 con 69 caballos y un consumo medio de 4,2 para el automático y de 3,8 para la caja de cambios manual por otra parte tenemos el PureTech 82 un motor 1.2 con 82 caballos y un consumo medio de 4,3 litros a los 100 kilómetros ambos motores se pueden coger con una carrocería de 3 y 5 puertas y tiene un peso aproximado de 860 kilos y como veis este es un coche muy sencillo pequeñito y barato así que espero que os haya gustado si le dais a me gusta comentáis o compartís os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos un saludo